Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bob Esponja, la venganza de Plakton. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a jugar con Arenita, que... Dios mío, sigo pensando que en este juego es gigante, es muy grande Arenita. Así que venga, a ver qué tal se nos da. Como ya comenté en el capítulo anterior, voy a mejorarme distintas armas entre los distintos personajes y con Arenita vamos a subirnos esta de aquí, que realmente es un lanzasalsas o algo así, ¿no? Parece que lanzamos pues mostaza, ketchup y demás, pero también podríamos decir que parece pintura, ¿no? Creo que este arma va a estar bastante interesante, a ver si tiene mucho daño y en este capítulo pues le iremos mejorando para ver qué tal funciona. Ya de entrada vemos que no tiene mucho daño. ¡Ah! Gana velocidad de disparo. ¡Ojo! Eso puede estar bastante bien, ¿eh? Fijaros, si dejo de disparar, al principio dispara muy lento, pero va ganando velocidad de disparo, así que eso puede ser muy útil si le aumentamos el daño, porque ahora mismo parece que no tiene mucho daño, pero como le aumente el daño este arma puede estar muy interesante. Así que venga, vamos a continuar y a ver qué nos espera con este poderoso arma. Yo confío, ¿eh? En cuanto le aumente el daño va a ser un arma destructora. Como siempre hay que recoger todas las tuercas posibles, porque es con lo que tenemos que mejorar nuestro arma, con todas estas tuercas. Así que venga, todas para mí. Más enemigos, que estas bombas eléctricas, no me puedo acercar a ellas porque me hacen daño si me tocan. Es por eso que tenemos que tener especial cuidado. De hecho ha desaparecido la última bomba, ¿no? ¿O se ha reiniciado? Creo que se ha reiniciado. Bueno, pues entonces no me puedo alejar demasiado. Tengo que dar vueltas. Es que encima tengo esas dos máquinas lanzabombas desde ahí a lo lejos. Pero lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Cómo esquivamos todo. Me encanta arenita en este juego, te lo digo de verdad. Pero por eso, porque parece gigante. Es muy grande. Genial. Máquina fuera. Voy a pillar esto que me he dejado por aquí. Y el cofrecito que me han tocado antes un poco, así me pongo a tope de vida. Genial. Y ahora con toda la vida continuamos. Activamos estos tres circulitos. Y avanzamos. Vale. A ver qué se viene. Todo esto destruido. Y esto también. A ver. Enemigos. Oh, el shuriken este especial. Que me dispara. Pero se queda estático en el suelo. Así que no se mueve. Por lo que le puedo saltar fácil. Pero claro, si le están defendiendo las bombas eléctricas. Es complicado. Me ha caído desde el cielo. En toda la cabeza. Igual desde aquí me las puedo cargar. Míralo. Ni se enteran. Vale. Voy a por el shuriken. Que me está molestando ya demasiado. Vamos. Ahí está. Fuera de combate. Y aparece otro. No me lo creo, tío. Vale. Voy a por él. A ver si le esquivo. Me cae otra bomba en la cabeza. ¿Qué está pasando? Cuidado, eh. Con mi vida. Que me está bajando. Necesito mejorar este arma ya. Necesito daño, eh. Tardo mucho en cargarme a los enemigos. Uy, 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 uy. Uf, 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 uf. Vale. Perfecto. Una bombita más. Dios mío, tardo mucho. Necesito daño. Y ahora el último shuriken. Vamos, desde el cielo. Sí, señor. Tuercas para mí. Y aquí voy a curarme un poco, que me hace falta. Gracias por los cereales. Tengo cuatro puntos de vida. Así que todavía no me he puesto a tope, eh. Tengo que tener cuidado para no llevarme ningún tipo de susto. Y avanzamos. ¿Puedo girar un poquito la cámara? No, no puedo girarla. Ojo, eh. Cuidado con los toros que me envisten. Desde aquí me lo puedo cargar. A ver si llego a las bombas. Estaría bien, eh. Porque así se me hace más fácil esta fase. Míralo. Qué buena. Desde aquí. Ojo, le estoy dando la bomba, ¿verdad? Vale, me he cargado dos bombas y el toro, ¿no? Y esta también me la puedo cargar. Ahí está. Un poquito más. Se mueve. Nada, tengo que avanzar. Allá vamos. Vale, solo quedan dos. Y el lanzagranadas. Esa máquina poderosa. Buah, pero aparecen tres. Voy a por el lanzagranadas, eh. Que si no, problemas. Hace mucho daño. Vale, me quedo por aquí. Estoy perfecto. Oh, me han enterrado la bomba. Vale, puñetazo. Nada, tengo que esquivarlo, tío. Tengo solo dos puntos de vida. Ojo, que me están reventando, eh. Me están reventando. Dios mío. Vale. Máquina fuera. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, así mejor. Que no me toquen. Tengo casi mil tuercas. Dios mío, si consiguen un montón de tuercas en esta fase. Guau. Vale, voy a curarme. Importante. Necesito el cofre. ¿Qué me está disparando ya? ¿Desde dónde? ¿Qué hablas, tío? Vale, son esas cinco máquinas, ¿no? De enfrente. Las que me están disparando. Son un montón. Allá vamos. A por todas las máquinas. Ulo, 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 ulo. Aquí si me quedo quieto un segundo, me revientan. No puedo pararme. Sigo disparando. Y moviéndome. Ahí está. En esta parte me tengo que cargar a todas las máquinas para poder avanzar. Así que hasta que no estén todas destruidas, no puedo hacer otra cosa. De hecho, creo que salen diez máquinas en total. Vale. Yo sigo, ¿eh? No me están tocando. Lo estamos haciendo muy bien. Ahora esa de ahí. Que está en la esquina. Vale. Otra menos. Ahora por esa. Vamos, vamos, vamos. Casi 1200 tuercas. Creo que es de los niveles que más tuercas estamos consiguiendo. Vale, ahora tiene que aparecer ahí otra. Vamos, aparece. No aparece. Vale. Pues solo me queda esta máquina. Y creo que ya hemos terminado. Con esta parte de aquí. Buenísima. Vale, bien. Tengo tres de vida. Veo un cofre a lo lejos. Me podré curar un poco. Y seguimos. Ojo. Ah, es que me falta daño, tío. Me falta un poquito de daño en este arma. A ver el shuriken. Vamos, desde el cielo. Buenos movimientos y tuercas. A ver, esperamos a que se quede atontado. Y fuera shuriken. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me encierran. Ahora, rápido. Perfecto. Me ha dado. Cuidado, cuidado, que vienen más. Vale, bien. Y ese shuriken no se mueve del sitio. Ya sabéis que la diferencia entre los shurikens es que el que dispara no se puede mover. Y el que no dispara, pues, no se enviste, pero se queda atontado después de embestirnos. Otro que dispara, pues, no se mueve del sitio. Es bastante fácil acabar con él. Porque como se queda ahí, pues, venga, para tu casa. Muy bien. Y ahora voy a curarme un poco con este cofre importante. Perfecto. Ahí está. Y vamos a la siguiente fase. 1.500 tuercas. No tenemos que caer en combate, eh. Que si me matan, pierdo todas las tuercas conseguidas. Tenemos que terminar el nivel o llegar hasta un robot para poder guardar nuestras tuercas. Así que, cuidado, cuidado. Voy a quitarme el shuriken del medio. Me está molestando mucho. Vale, buena. Y aparecen otros dos. Voy a por ellos. Vamos, vamos, vamos. Al otro. Buenísima. No, no le he dado. Le han protegido las bombas. Vale, buena. Uf. Fase complicada porque encima tengo esos dos toros que me envisten. Y un montón de bombas eléctricas. Vale. Buen esquive. Va, chequeo un poco más. Y es que aparecen más, tío. Vaya fase, eh. Y está justo al terminar el nivel. Y tengo que aguantar con vida. Dos puntos de vida. Vamos, vamos, vamos. Me van a vestir. Uh. ¿Cómo te he visto? ¿Cómo te he visto? Sigue, chequeo, sigue. No nos queda mucho. Vale. Pero es que aparecen más, tío. ¿Son infinitas las bombas o qué pasa? ¿No dejan de salir? Ah, me ha vuelto a dar. Dios. Solo me queda uno de vida y medio. Se complica, eh. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Uf, 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 uf. Vale. Solo me queda este, ¿no? Lo hemos conseguido. Venga, fuera de aquí. ¡Guantazo! Sí, señor. Golpe de karate. Y para tu casa. No me dan nada de vida. No hay cofre. Pero he terminado el nivel. Así que puedo guardar mis tuercas. Y hemos conseguido. 1.827. ¡Y Dios! Esto va a venir muy bien, eh. Me voy a mejorar este arma. Y vais a ver que va a destrozar mucho más al principio. Pues no tiene mucha fuerza, como hemos visto. Dispara muy rápido. Pero ahora seguramente puedo aumentarme el daño. Mira, está el robot ahí enfrente. Así que todavía no puedo guardar las tuercas. Tengo que pasarme esta fase. Para poder guardarlas. Vale. Voy a ver si me cargo las bombas esas desde aquí. Así solo me tengo que cargar las dos máquinas. Incluso la máquina a lo mejor me la puedo cargar también desde aquí, eh. No me puedo arriesgar demasiado. No tengo vida. Así que si me la cargo desde aquí, mejor. Míralo. Qué bien, eh. Buen trabajo. Y ahora ya me va a empezar a disparar. Pero he acabado con todos sus aliados. Vale. Buenísima. A ver. Voy a pillar estas tuercas. Y creo que llego con casi 2.000 tuercas. Ojo, eh. Es hora de mejorar nuestro arma. Allá vamos. De hecho, tengo un montón de tuercas. Tengo 5.400 con arenita. Vamos al cañón condimento. Mira, la primera mejora es aumentarme el daño en 160%. Se va a notar, eh. Segunda mejora. Cadencia de tiro más veloz. Va a ser todavía más rápida. Uh. Mejorar. Y la última mejora también la puedo mejorar 200% de daño. Vale. La tengo al máximo. Has obtenido todas las mejoras. Así que podemos comprobar qué buena es este arma. Ahora vamos a ver la diferencia, eh. Que tardábamos un montón en matar a los enemigos. Pero es que ahora va a ser mucho más rápida y va a hacer el doble de daño. Pero por favor, me quiero curar. O sea, tengo uno de vida. Uno y medio de vida. Aquí me voy a curar un poquito. Un poquito. Vale. Y venga, a ver si se nota. Ojo, eh. Bueno, disparo muy, muy rápido. Y con mucho más daño. Así que los enemigos ahora no duran nada. Dios, me encanta el arma secreta de arenita. Vale, tengo que ir al campo de batalla. Pues vamos. A ver, Shuriken. Ah, problemas. Voy a cargarme las máquinas primero, yo creo, eh. Cuando tengo la habilidad de disparo aumentada al máximo, es que desintegro a los enemigos. Mira lo que duran las bombas. Antes duraban un montón y mira ahora. Guau, qué pasada. Ahora sí que es verdad que las reviento. No duran nada. Qué buena. Ahí está la clave, tío. Mejorar las armas al máximo para destrozar a los enemigos. Otro Shuriken que se mueve. Y vamos. Para tu casa. Muy bien. Podemos continuar. Ahora ya no tenemos ningún tipo de miedo, eh. Enemigo que venga, enemigo que reviento. Vale, Shurikens estáticos. Así que disparan. Vale, fuera bombas. Es que mira cómo las reviento ahora. Qué gusto. Fuera este Shuriken. ¡Ojo! Cuidado, eh. Cuidado con mi vida. Vale. Buen esquive. Uno menos. Y a por el otro. Perfecto. Ah, que hay otro Shuriken por aquí abajo. Ahora sí. Ya podemos continuar. Esto por aquí. Y esto por allá. Vamos. Más tuercas. Un poquito de vida. Eso quiero yo. Excelente. Tenemos dos puntos de vida y medio. Así que tenemos que tener cuidado, eh. 700 tuercas. Como ya tengo este arma al máximo con arenita, las tuercas que vayamos consiguiendo las voy a guardar para pillarnos otro arma. Seguramente maximice al máximo dos armas con cada personaje. Y así podremos ver todas las armas del juego al máximo. Y pues todos los personajes, por supuesto. Vale. Perfecto. Qué bien esquivo, eh. Todas las bombas. La embestida de ese enemigo. Todo, todo esquivado. Como tiene que ser. Vamos, bombita. Uf. Qué destrozo. Tío. Estoy enamorado de este arma, te lo juro. Porque es que dispara muy, muy rápido. Me recuerda a una ballesta, eh. Dispara muy rápido. Y como tenemos el 200% de daño aumentado. Es que ya lo estáis viendo. Es que no duran nada los enemigos. Y me tengo que centrar simplemente en esquivar los golpes. Al principio sí es verdad que mira, dispara muy lento. Pero como va ganando velocidad de disparo. Llega un momento en que... Es increíble. Es como una metralleta esto. Literalmente, eh. Guau. Qué pasada. Es que da igual todas las bombas que vengan. Van a morir. Mira qué destrucción. Qué diferencia, eh. De no tenerla mejorada a tenerla al máximo. Cómo se nota. Tengo unas ganas de pegarle con esto a algún jefe. Tiene que ser impresionante. Voy a curarme aquí un poquito. A lo tonto, mira. Me estoy curando, eh. Ya tengo 3 puntos de vida y medio. Y eso que hemos sido bastante tocados. Pues todo el vídeo. Pero muy bien. Doble salto. Cuidado. Que tengo 1500 tuercas y no las quiero perder. Ya sabéis que si muero. Las pierdo todas. Todas las que tenga ahí. Ojo. Desde aquí llego, eh. Vale. Si me puedo cargar algunas bombas, mejor. A esa llego, también llego. Y a la de la derecha, pues también. Mira, toma. Ojo, eh. Esa se resiste. Vale, también llego. Como mola, tío. Vale, voy a pillar esto y avanzamos al campo de batalla. Mucho shuriken. Eso puede ser un problema. Vale. Primero me cargo las bombas. Voy a por este shuriken. ¡Vamos! Y ahora seguimos. Voy a activar el poder. Aunque todavía no tengo del todo claro qué hace. Si me aumenta el daño, si... Resistencia no me da porque... O sea, inmunidad. Porque me siguen haciendo daño, aunque tenga el poder. A lo mejor consigo más tuercas. No lo sé. La verdad es que no lo tengo del todo claro. ¿Qué hace nuestro poder? Vale, bien. Ahora este por aquí. Último shuriken. Si no salen más. Y creo que nos hemos pasado el nivel. 1.800 tuercas vamos a guardar. Así que... Buen trabajo, Arenita. Sí, señor. Y ya tenía algunas guardadas. Así que nos ponemos con 3.000 tuercas. Vale, voy a ver qué arma podría mejorarme de secundaria. El lanzachicles. Podría estar bien, ¿eh? Venga, lanzachicles. Me parece bien. Le puedo mejorar ya directamente 150% de daño aumentado. Pum, mejorada. Y la siguiente mejora va a ser... Más velocidad de disparo. Pues mira, Arenita va a llevar armas de alta velocidad de disparo. Me gusta. Vamos a ver qué tal es este lanzachicles un poco. Por lo menos probarla. A ver. Calle Percebe. Podremos ver en el juego a Chico Percebe. Quién sabe. A lo mejor también está Triton Man. Esto es una medusa. Ah, que me sirve de plataforma. Vale, voy a cargarme esta... Bueno, esto es complicado, ¿eh? Menos mal que se mueve un poco y he podido esquivar las bombas. Pero vaya trampa mortal. Me tenían preparada. A ver, lanzachicles. ¿Dónde lo tengo? El lanzachicles... Ah, es como un lanzagranadas. De acuerdo. A ver qué tal daño hace. Mira. Tiene distancia, ¿eh? Ojo. Fuera, maquinita. ¿Y ahora qué puedo? Vale, ¿puedo avanzar al siguiente nivel en teoría? O entrar a esta parte para recoger las tuercas, ¿no? Eh, ¿por qué no puedo avanzar? No puedo avanzar por aquí. Pero bueno, ¿y todo ese botín? Vale, pues voy a entrar por el torbellino. A ver a dónde me lleva. Igual es un teletransporte o algo. ¿Dónde estoy? Ni lo sé, tío. Ah, vale. Es el mismo nivel, ¿eh? Es el mismo nivel. Fijaros ahí abajo a la derecha. Es por ahí por donde yo he entrado. Y ahora pues venga. El lanzachicles. Lanzachicles. ¿Qué hace? Daño en área. Pero claro, el lanzachicles es bueno contra enemigos que no se muevan. Porque si se mueven, esquivan las granadas. Así que me viene bien, pues por ejemplo, para esas máquinas. Lanzachicles. Y como esas máquinas no se mueven, pues mira, se las comen todas. Y tienen mucho daño. Tienen mucho, mucho daño. Pero ya lo sabemos, es para enemigos que no se muevan. Los que se mueven, pues con mi gran lanzasalsas. Ahí está un poquito de ketchup, un poquito de mostaza. Y con mi gran velocidad de disparo, les reviento. Que vengan, que vengan. Yo voy esquivando. Y destruyendo. Vale, Shuriken estático. De hecho, doble Shuriken estático. Ya sabemos. Vamos hasta su posición. Y desde el cielo. Acabamos con él. Ha salido otro. Vale, no importa. Y otro más. Pues para tu casa. A dormir un poco. Y este... ¡Vamos! Buenísima. Continuamos. Cada vez nos dan más tuercas, ¿eh? Hemos sacado 640. Solo en ese trozo del nivel. Si es que acabamos de empezar como quien dice este nivel. Y nos dan un montón. Mejor, la verdad. Ahora ya sí podemos avanzar por aquí. Y hay más medusas de estas que se mueven. Vamos a pillar un poco de vida. Aunque estoy a tope. No me hace falta, pero bueno. Nosotros lo pillamos todo. Ahí está. Y ahora de subirnos a las medusas. Vale, vendrá hasta aquí, ¿no? Creo que ya llego de un doble salto. ¡Ay, ay, ay! Y ahora tengo que hacer un pequeño cambio a la otra medusa. Por aquí. Vale. Facilito, ¿no? Y allá vamos. Muy bien. Destruimos todo esto. Sacamos más tuercas. Y enemigos. Unos cuantos toros. Vale, buena. Le reviento ahora. Guau, si es que me lo cargo súper rápido. Cómo se nota que este arma está al máximo. Míralo. Qué reventada de enemigos. Ese me ha dado, ¿eh? Ese me ha embestido. ¡Torito! Madre mía. Vale, buena. Aparecen otras dos máquinas. Cambiamos al lanzachicles. Que tengo mucha distancia. Mira, desde aquí. Toma, chicle. Una menos. Y a por la otra. Me encanta ese arma, tío. Pero porque tiene mucha distancia. Entonces, desde posiciones así, tan lejanas. Puedo hacerles un montón de daño. Ahora hay que destruir estas dos fuentes de energía. Para poder entrar. Venga, ya estaría. Yo no dejo de disparar. Aunque no haya enemigos, más que nada. Porque así no pierdo la velocidad de ataque. Que si dejo de disparar, pues se reinicia. Y así, pues mira, directamente. Ya estoy disparando en velocidad máxima. No está mal ese pequeño truco, eh. Otra bomba menos. Madre mía. Cuatro shurikens en combate. Prefiero cargarme primero las bombas. Así no me molestan. Y ahora ya hago focus a los shuriken. Este fuera. Y en otro shuriken a por mí. Ven, ven. Que te la vas a llevar. Para tu casa. ¿Tú también quieres? Pues ven. A dormir. Y este también se la lleva. Y vamos. Buenísima. Solo me queda este doble shuriken. Y habremos terminado, ¿no? Ahí está el torbellino gigante. Creo que aquí acaba el nivel. ¿Puede venirse combate contra jefe? Estaría increíble. Genial. Y ahora sí avanzamos a la siguiente fase. Creo que esta es una de las fases que tengo que ir descendiendo. Esquivando cosas, ¿no? Tiene pinta. Ahora veremos. Sí. Tengo que ir esquivando todos los obstáculos. Y consiguiendo algunas tuercas. Vale, bien. Ahí está. Ahora por aquí. Y ahora por aquí. Oh, esa maderita. No pasa nada. Tengo mucha vida. Así que estamos bien. Lo hemos hecho. Buen trabajo. Y aquí tenemos la siguiente fase. No veo ningún... Ah, mira. Sí, hay un robot ahí enfrente. Para guardar nuestras tuercas. Así que perfecto. Destrucción masiva de enemigos. Hay que llegar hasta el robocito. A ver, no creo que me quiten tanta vida, ¿no? No queda mucho. Simplemente esquivamos bien. Y lo tenemos. Fuera, 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 fuera. Lanzachicles. A ver si le hago focus. Ahí está. Mira qué distancia. Cómo mola, ¿eh? Buen trabajo. Me queda esta máquina. Y ahora a guardar nuestras tuercas. 1500. Guardar. A ver si puedo mejorar el lanzachicles. 2660. Lanzachicles. Pum, mejorada. Y la última mejora es cuando tengamos 3000 tuercas. Que le aumentaremos el daño en 200%. Igual que a nuestro lanzasalsas, ¿no? Que le hemos aumentado tanto la velocidad como el daño en un 200%. Es increíble. Así que bueno, chicos. Después de haberlo dado todo con arenita y haberle mejorado el arma al máximo. Y su arma secundaria casi al máximo. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Bob Esponja a la venganza de Plakton. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.